... Muy bien, seguimos En la Mira y estamos con uno de los nuevos columnistas de este año de En la Mira, el escritor y periodista Alejandro Ferreiro. ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Un placer, gracias por invitarme. No, por invitarte no, por invitarte a participar en el programa. Es una invitación de largo alcance. De largo aliento, de largo aliento. De largo, te tiro largo. Exactamente. Bueno, nos va a hablar de temas diversos, digamos. Es como una biblioteca donde sacamos libros, sacamos música, sacamos de todo. ¿No? Un poco de eso. Ojalá. Y hoy nos vas a hablar de la mente de los animales y su capacidad de comunicarse. Sí. En realidad lo que me interesa hablarles es de algo que me parece un poco más abarcador, que es una revolución que creo que de alguna manera se tiene que dar, como todo movimiento que se termina, en el mejor de los casos, consolidando, pasa siempre por dos o tres etapas, cierta ridiculez original, primigenia, después una polémica y finalmente una incorporación. En cualquier avance que haya sucedido en nuestra civilización se registran esos tres pasos. Creo que los derechos humanos se verían más reivindicados si incorporamos a la naturaleza de los derechos humanos la naturaleza de los derechos de los animales. Por la sencilla razón de que nuestra humanidad está definida por cómo nos vinculamos con el entorno. Y creo que notoriamente tratar bien a los animales nos hace más humanos. En ese sentido creo, y hay muchos registros ya en el mundo entero, de manifestaciones de entorno a tratar de visualizar de una manera distinta cómo nos llevamos con los animales y cómo los incorporamos en nuestro entorno. Es verdad que cuando pensamos en animales pensamos en los más cercanos a nosotros. Y también es cierto que si bien los animales tienen derechos, derechos básicos, derechos morales incluso, esos derechos requieren que modifiquemos el trato. No quiero entrar en el debate en torno a prácticas establecidas desde hace mucho tiempo, aunque ya están cuestionándose, ni quiero cuestionar específicamente ahora, que sería muy cuestionable a la industria de la alimentación. Me quiero detener en algo más sencillo, más cercano y más próximo. Nos parecemos a los animales porque somos animales. Y algunos animales son extremadamente parecidos a nosotros en algunos de sus comportamientos. Lo cierto es que pensar que solo nosotros tenemos una vida mental es como una especie de chauvinismo humano. No podemos ser tan arrogantes. Los animales tienen una vida mental. De hecho, está claro que un perro, una vaca, una ardilla, no solamente reconoce una caricia, sino que la quiere, la pide, la desea. Tiene una anticipación de los hechos. Tiene un sentir individual. Tiene una psicología individual. Tienen capacidades sensoriales, cognitivas. Ven, creen, desean, recuerdan, anticipan. Les importan las cosas que suceden en su entorno. Entonces, creo que nos tenemos que preparar para una discusión que se viene dando en nuestro país. Ya ha habido algunos elementos que nos ponen en este camino. Y quiero finalmente, no ya, pero finalmente hablarles de un libro que nos puede ayudar a posicionarnos en un debate que se está consolidando. De hecho, quiero mencionar algunas cosas, señales últimas. En nuestro país, reclamos por las jineteadas, denuncias del tema granjas de sangre, que vos lo trataste acá y es todo un tema increíble. No a la pirotecnia, por algunos humanos, pero también por los animales. Me mataste otro día unas imágenes de un equipo de fútbol que entró con... Racing, no es cualquier equipo el que te mandé. Racing y Danubio entraron con mascotas, ¿no? Porque ahora el fútbol uruguayo, en cada fecha, hay un partido en que los dos cuadros entran con mascotas de distintos refugios para generar una especie de empatía con el tema de los animales que necesitan un hogar y que los cuiden. La iniciativa de Cabildo Abierto, que para mí es muy angosta, pero es un primer paso de que no se puede operar a gatos y a perros para cortarle las orejas ni la cola porque la raza lo requiere, cosa que no es verdad. Sartori llegó a hablar, me parece bien, de crear un hospital veterinario. La salud pública no solo ataña a las poblaciones humanas, evidentemente. Es muy claro que si vos tenés un problema, por ejemplo, de epilepsia en un animal doméstico, no están dadas las condiciones para saber exactamente qué es lo que tiene. No se los trata como nos tratamos a nosotros. Algunos dirán, bueno, pero, bueno, pero. Ahí estamos, recién veíamos el libro al que hacías referencia. Sí, es un libro que se llama Habladores, conversaciones privadas entre los seres vivos. El libro, y acá sí es donde entra tu presentación, el libro se detiene en innumerable cantidad de hallazgos científicos, todos contados de manera muy clara, en plan divulgación. Que demuestra que los animales, aparte de las cosas que ya sabemos de ellos, que las podemos percibir con sentido común y con un poco de empatía, tienen lenguajes ricos y complejos, reglas estructurales que les permiten diseñar estrategias, dar consejos a sus pares, profesarse amor, incluso compartir comentarios sobre otros individuos. Los murciélagos son muy chismosos, por ejemplo. Los animales se comunican entre sí y con nosotros. Tienen conversaciones que nosotros a veces no entendemos, pero muchas veces no escuchamos. Los ratones lo hacen a una frecuencia que nuestro oído no lo capta, y los elefantes o las ballenas también. Unos muy agudos, otros muy graves. Nuestros sistemas de captación son bastante limitados, vinculados con varias especies. Entonces, este libro lo que hace, nos introduce en un tema que para mí es un tema que se viene. En Chile se quiso incluir en la Constitución los derechos de los animales. Se viene desde una perspectiva, digamos, legal, científica, porque desde una perspectiva social y afectiva, ya está instalado en nuestras casas que hay gente que vive para ahí y para el perro, ¿no? Sí, pero también hay gente que tiene el perro atado solo para que cuide ahí. Bueno, está bien, pero esa cosa afectiva que tenemos con los animales domésticos nos acerca de alguna manera, es como un primer paso hacia el mundo animal. Sin duda, pero a la vez que somos grandes invasores de los espacios de ellos a nivel mundial, también tenemos la presencia, como vos decís, de animales, pero convengamos que pensamos en gatos, perros, una ardilla. En Uruguay hay 67% de los hogares, según la encuesta del 2017, es lo último, 67% de los hogares tienen al menos una mascota. Estamos hablando de una cantidad de algo así como, en total, perros y gatos nada más, más de 2 millones y medio. Y sí, 7 de cada 10. Bien, el libro este tiene una característica que es increíble, que nos da ejemplos concretos que te generan una empatía y sobre todo una sensación de decir, wow, no solamente qué ignorante que soy, que puede ser, sino qué arrogante, cómo nos comportamos de manera arrogante respecto a que se supone que nosotros tenemos a nivel de conciencia una ventaja que, si bien es cierta, no es tal como para descuidar las cosas que estamos diciendo. Quiero decirles que este libro de la filósofa y escritora Eva Meijer nacía en los Países Bajos, tiene muchísimos ejemplos. Te podría decir rápidamente, los ratones cantan, el ratón macho le hace canciones a su hembra para conquistarla. A tal punto, cada uno tiene una canción distinta, que hay canciones que son hitazos y generaciones siguen cantando esa canción para conquistar a nuevas ratonas. O sea, ese detalle que parece que lo estuviera inventando es increíble. No me quiero detener en eso, quiero detenerme y podemos ver las imágenes de los perros de la pradera. Algunos van a decir, son suricatas, no. Las suricatas, esas que se paran así, esos son perros de la pradera. Las suricatas son mamíferos, estos son roedores. Les quiero leer un pasaje nomás de lo que se sabe. Estos personajes viven en el mismo barrio toda la vida, hacen un hueco y no se van. Los predadores la tiran fácil, solo tienen que esperar que salgan. Por lo tanto, la cantidad de alarmas y de detalles que tuvieron que elaborar. Los perros de la pradera utilizan diferentes sonidos para los distintos intrusos. Con ellos se indican si el intruso viene por aire o por tierra, pues cada aproximación requiere una respuesta concreta. Pero además, eso no es todo, son capaces de describir al intruso con detalle. En el caso del ser humano, mencionan que se trata de una persona, su tamaño, el color de la ropa que viste y si viene portando algo, por ejemplo, un arma de fuego o un paraguas. En el caso de un perro, que sea el predador, mencionan la velocidad con la que se mueve, además de otros elementos del perro. Tienen una gramática sencilla, utilizan verbos, sustantivos, adverbios, en construcciones dotadas de sentido, y también pueden formar nuevas combinaciones como la registrada por un señor que no viene a caso, que es amenaza oval desconocida. ¿Ok? Pasemos a los murciélagos. En este caso voy a hablar de los murciélagos rabudos. Los murciélagos rabudos son los que tienen rabo. Acá estamos todavía viendo a los hermosos perros de la pradera. Los murciélagos son como los que conocemos, estos tienen rabo, ahí se le ve el rabo. Se consideran los mamíferos que tienen la comunicación vocal más compleja después de nosotros, las más cercanas a nosotros. El estudio de sus cantos, para acotejar a las hembras, por ejemplo, demuestran que poseen elementos fijos y ciertos elementos y patrones que cada macho utiliza a su manera, con sílabas propias, sonidos propios, chichidos, gorjeos, infinidad de variedad, pero no solo lo emplean para comunicarse a nivel básico, sino una comunicación mucho más compleja, que tiene que ver con el amor, con obviamente defender el territorio, criar a la pole, estatus social, pero comentarios individualizados sobre algunos que tienen nombre, se identifican entre ellos con nombre, saben. Y se está investigando el cerebro de los murciélagos para tratar de acercarse al origen de nuestro propio lenguaje, dado que su cerebro es muy parecido al nuestro. Estoy diciendo solo dos elementos, y no los más llamativos, para decir que creo que estamos ante un momento en que tenemos que entrar a adelantarnos a una discusión, y a nivel individual tenemos que ir formando nuestra propia opinión, más allá de la experiencia de cada uno con animales. Yo tengo mucha y puedo estar matizado por eso, pero este libro es un gran libro para que nos acerquemos a algo que se viene. Y para terminar quería presentar dos imágenes que muestran bien cómo nos comportamos respecto a esto. Por un lado es una imagen que si bien tiene unos años, es del año 92, de un fotógrafo que se llama Pisco del Guaso, es una indígena de Brasil, de la tribu Guajás, en el marañao amazónico, que aparece con su bebé en brazos y amamantando a un cerdo salvaje que es parte de los animales que la tribu tiene con ellos. Esta imagen que tiene años, y fue sacada en un contexto de mucho control, porque era parte de una investigación del Estado, apareció en las redes hace poco, y es increíble ver lo que la gente opina de esto. No estoy juzgando la opinión de nadie, ni estoy dando una opinión. Lo que provoca esta imagen, se me ocurrió confrontarla a una imagen que conocemos desde hace muchos años, que tiene que ver con el mito de la creación de Roma, donde supuestamente Rómulo y Remo, que son en la mitología romana los que crearon, los fundadores de Roma, salvaron su vida gracias a que fueron criados por una loba. Esta imagen es muy conocida. Hay muchas representaciones de esta. Esta es la menos chocante en términos de impacto, porque la otra que vamos a ver, que ya no es una figura en 3D, sino que es una pintura, todavía creo que representa más este contraste. Más realista, sí. Frente a esta imagen no hay... No hay una reacción. No hay una reacción. Frente a la otra, sí. Quiero plantearlo como una posibilidad de pensar lo que se nos viene y también de dónde venimos en términos de empatía. Insisto, hay que ser un poco humilde para pensar con rigor sobre estas cosas, porque sin duda tiene que ver con la experiencia personal, pero también tiene que ver básicamente con nuestros rasgos humanos y con nuestra manera de definirnos como una especie aparentemente un poco más evolucionada y con mayores beneficios o mayores ventajas, a partir de virtudes que podríamos considerarlas de distintas maneras también. Gracias, Ale. Nos vemos en la próxima columna. A las corridas es esto. A las corridas. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!